No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me dará. Si es verdad que me amas, quiero hechos, no palabras, yo no te aigo así nomás. No tus labios he curado y entre besos me he curado lo que no pudieron dar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. ¿Y cómo dice? Que soy la única mujer, abrázame, después de hacerme el amor y a tu madre, que tus palabras no están llenas de mentiras. Coméntame, demuéstrame que en realidad eres un hombre, no un patán, que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar. Y juro amarte por el resto de mi vida. ¡Sí, señor! ¡Así queremos las mujeres! He caído en otros brazos, con promesas, con engaños, solo me hicieron llorar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre de verdad. Como dije, que soy la única mujer, abrázame, después de hacerme el amor y a tu madre, que tus palabras no están llenas de mentiras. tutaj. ¡Exacer, señor! Cudi en otros brazos, quiero ir a más volverse. Y que jamás vas a dejarme de adorar y juro amarte por el resto de mi vida. Al regresar el público se enciende con el mariano